Porque él no es cuenta de magia. Así llegan a la revolución, reivindicando intereses individuales y esperan que la revolución le dé todo eso. Pero luego, queda todo como antes. Las hojas quemadas, los versos fracasados, el mismo compañero de carne, con el mismo olor de toda la vida. Y todo nuestro heroísmo es lanzado a las lloradas, donde nos traen a las miserias humanas. Podemos meternos con el culo. El día fue un poseído, Chambol. No escribas más. Y mi, nos traes gracias. Esta ayuda de poner a Chambol te enferma más. Noé, no es esto. Ahora se ve que la lesa lejita que se echaba. Pobre de él que se atreve a ser distinto, el que quiere luchar contra los límites que impone la sociedad, tratando de agrandarlos o romperlos, siempre será detenido, ofendido, despreciado. Marat. Marat. Querías claridad, por eso cuando eras científico, analizabas el fuego y la luz. Querías saber hacia dónde se dirigen las fuerzas, y por eso estudiabas la electricidad. Percibiste ese montón de ideas vacíos y de ética confusa, y por eso pusiste el alma en el cerebro, para hacerlo pensar, porque el alma posisora es cosa inútil. El alma sin razón es como un navío esparado. Marat, anhelaste algo con que guiar y elevar la existencia humana, y te enrolaste en la revolución, porque la historia te había enseñado que lo primero, la primera necesidad son los cambios básicos, que es un alma sin vivienda, ni trabajo, ni cuerpo y vida que la sostenga. Y sin esos cambios básicos, nada de lo que nos propongamos es posible. Marat. ¿Adónde va la revolución? Marat. ¿No faltas en presión? Marat. ¿Esperamos una acción salvadora? Marat. ¿Qué creemos en esos cambios? Marat. ¡Ya! El reclamo ahora es asunto complejo porque se acerca al final. Llegamos de cuenta que toda esta acción no sea más una grata función del teatro, que observemos a Marat, mientras su mente planea el discurso final. Cree, está ante la asamblea la ciudad. Nuestra sociedad está en peligro. El pueblo no puede cargar los precios prohibidos del pan. Nuestros maestros están muertos de hambre. Estamos al orden de la guerra en la frontera. Y nosotros, los dirigentes, ¿qué hacemos? De los nanicubios improductivos no hemos distribuido casi nada. Hace años yo propuse un loteo y la distribución de implementos agrícolas y semillas. Tampoco soy organizado en la fiesta de enseñanza y el que consigue trabajo debe matarse trabajando y no es seguro que lo pueda mantener. ¿Acaso no he luchado por la libertad de aquellos que los explotan de nuevo? ¡Basta! ¡Que lo echen! ¡Cuidado con él! Nuestra nación está en peligro, pero yo pregunto ¿de quién es nuestro país? Hablamos de libertad, pero ¿de quién es la libertad y para quién? Diputados de la Asamblea General, nunca podremos salir del pasado porque ustedes no entienden la necesidad de cambios esenciales, cambios que estamos viviendo. ¡Cuál es el día del nuevo nuevo ritmo que se habla en esta Asamblea! ¡Eso es tecnología para agitar otra vez al pueblo! Los que están sentados en los bancos no son desempleados. Dejaron el trabajo para movilizarse hasta acá. Lo que pasa es que prefieren quedarse tomando pito en los bares y en los muriéramos. El pecado, la mugre, la verdad y el vicio, los convictos, los locos imaginados escapados de sus tuburios. con esa clase de sujetos piensan llevar adelante la revolución. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! Ustedes se dicen republicanos pero odian a nuestro pueblo. El pueblo solo habla como si solo fuera una masa sucia, que no sea. ¿Por qué? Porque vienen separados de él. Ustedes se dejaron arrastrar por la revolución sin comprender sus motivos fundamentales. ¿Acaso creen los señores diputados que en lugar de suprimir su riqueza deberíamos hacer honorable en la pobreza? Necesitamos un político en quien confiar porque esto es solo en la primera tabla. Para pasar a la segunda debemos elegir a alguien que defienda nuestros intereses. Un hombre incorruptible, un hombre en quien confiar mal. ¡Maldito dictador! ¿Dictador? Sí. debe ser borrado para siempre? Rechazo de lo que es un patriarca con poderes absolutos. Necesitamos un quejo capaz de reducirnos en esta crisis. ¿Quiere arrancar una guerra para ocultar su dictadura? ¡No somos, Aventidos! Matamos la defensa propia, luchamos por nuestras vidas. ¡Aventidos! Ojalá el gobierno será renovadora y el lugar del político corrupto. Tuviéramos lecheza y armonía, libertad de pensamiento en lugar de monantismo y confusión. Inmunidad, ciudadanos. Mural. No sé lo que sucede. Buscan medirnos para dominarnos con el miedo, pero si ellos vencen lo van a tener lástima con nosotros. ¡Onalse! 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 ¡Viva el monstruo! ¡Abajo las regas y las puertas cerradas! ¡Abajo los políticos que no escuchan! ¡Viva Pará! ¡Viva! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! ¡Que nos tiren de la basura! ¡Que tiren de la locura a los soldados y a los políticos! ¡Que te vayan todos! ¡Que alguna vez nos tiren una carta de la muerte! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! ¡Viva Pará! Finalmente, ¿han encontrado a uno que se le puede descargar todo? Pueden fabricar un monstruo sacriento que la historia recogerá con el nombre de Mara. ¡Viva Pará! 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 La muerte pasaría de largo Toda la vez Si ella cayera en un sueño letal Olvidaría su indescifrable designio de matar ¡Oh, comará! Para la brecha Refuerza las brechas No apague la luz ¡Oh, comará! Debes estar lenta Porque a tu puerta Se acerca la noche Hermone ¿Qué son esos cortes, señor? Para, dame lo que quiero Escribiendo no se logra nada Para, mira Para, no tengo tiempo para nada más Solo el trabajo No me alcanzan los días y las noches Cada vez que enfrento una dificultad La pobre luz regresa a nuestro alrededor ¿Para qué seguir con los planos? Ya es demasiado tarde para Olvida esas mentiras Olvida la revolución Esto es poco de revolucionario ¿Qué ordenes podrás darles? ¿Cómo podrás conducirlo? Una vez Hablamos de las autoridades Que cambiaban la ley En instrumentos de opresión ¿Te gustaría que alguien manejara tu destino? ¿Qué cambiara sus espíritus? Que te obligaran a obedecer Y te hicieran repetir Y repetir Y repetir Hasta que soñaras por eso ¿Por qué? Dime todo lo que yo digo Cada momento ha sido bien pensado Cada palabra se responde con los hechos ¿Por qué? ¿Por qué no me traes la razón? ¿Por qué no me suena a la razón? Oh, preparado Contrado en su pecho Con tus ideas Un siglo o dos que has adelantado Mientras La leyotina es usada día y noche Y tus palabras inteligentes y justas Son falseadas Y toda la verdad de tus proclamas Se ha transformado en un río de sangre derramada Vamos con rey Y el puño al mando de tu puñal Apúrate Porque luego vendrá tu sueño eterno Con rey Al llegar a una hora Con rey Ahora sé cómo es ese instante En que se separan Con la cabeza y los patas Ese instante Con las manos atadas a la espalda Los pies atados El cuello del nudo Y el pelo tapado Ese fugaz instante De sol brillando En el hacha de caballo La pota de sangre De la víctima anterior El cedillo de la muerte Ese instante En que la cabeza Fierta presionada en la mitad Mirando hacia abajo Hacia la ganancia Enseñada Llega un golpe Un solo golpe Parten en dos Dicen Que la cabeza Un veinte Cuando el percuba la levanta Y que los ojos ven Y que la lengua Se mueve Como de las pesadillas Y que allá abajo Se mueve la mano Y las gracias Lo tienes Alejas con negro Pensamiento Correo No sueñes Imágenes siniestras Mira el cielo Piensa en el crepúsculo Rosa marido Siente la calidez Del verano Y la dulzura Que ese aire Sosejado Te realiza Tu ser ¿Qué llevas ahí? Un puñal escondido Las mujeres van a defender Nos tenemos que usar Todas las alas Aquí nadie te va a tocar Nadie te ataca Arroja el puñal Y huye hacia Caen A encontrarte Con lo que espera Tu regreso En mi cuarto De Caen En la mesa En la mesa Junto a la ventana Estaba el libro De su vida Ella partió Para no voltar jamás Partió vestida Únicamente Con su belleza Se presentó En el lecho Del tirano Y lo destruyó Y yo no se lo promete Ya no ¿Qué estás pensando? Contemplo esta ciudad En la que nuestros amigos Llenan las cárceles En mis sueños Lo visito a menudo Esos están hacinados Y solo escuchan A través de pequeñas piedras Como los mayones Comentan las instituciones Ahora hay instituciones En masa Y listas negras Confeccionadas por delatores Yo estuve con ellos Y ellos esperan A ver también Nuestros nombres Pero qué ciudades Que calles Quién las crió Para sacar provecho He visto vendedores Por todas partes Ofreciendo pequeñas Y rodinas Con muñequitos Que botean En el tirón rojo Pero qué niños honestos Que saben jugar Con la muerte ¿Quién pronuncia Las donenas? ¿Quién pronuncia Las sentencias? ¿Quién pronuncia Acá su alma Para salvarse ¿Quién pronuncia ¿Quién pronuncia ? Llego desde Caer, su amor por la patria, desafortunados acontecimientos, me presentaré en su casa. Llego desde Caer, su amor por la patria, desafortunadamente, me presentaré en su casa. Llego desde Caer, su amor por la patria, desafortunadamente, me presentaré en su casa. La patria, desafortunadamente, me presentaré en su casa. Aplausos. 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 Aplausos.